¿Qué pasa aquí? ¿Qué significa esto? Rosita, Rosita, quítate el uniforme, rápido Pero señora, ¿qué va a hacer? No me voy a meter en problemas, ¿verdad? No, no, no te preocupes, yo no me voy a depurar tanto Rápido Ya, 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 ya Vamos, apúrate Ya, ya, ya ¿Y qué va a hacer? ¿Con quién va? Ay, voy a estar como una amiguita de confianza Pero deja la preguntadera y ya lo que te digo Ay, señora Rápido que viene mi esposo Ya, 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 ya Hasta luego, señor Hasta luego Rosa Eh, ¿sí? Dígame Mañana, desayuno más temprano en lo normal, por favor, sí, debo madrugar Claro que sí, no se preocupen Mi amor, ¿tá temprano ya dormía? Uh-huh ¿Verdad? ¿Verdad todo todo día? Bien Bueno, vamos a empezar Señor, Dios. Señor, bendiga, bendiga. Rosa, ¿se lo hizo mi esposa? No, no me lo ha visto Claro, ella no se levanta antes que yo Ah, no sé Patrones, yo quería preguntarle ¿Qué tienes ayudado? ¿Qué quieres ayudarle a Rosa? ¿Es que quieres ayudarle a Rosa? Sí, 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 te contesté Yo le he preguntado a él si quiere comer otra cosa distinta Rápido, te tengo a comer, por favor Mi amor ¿Dónde estabas? Mi amor, yo estaba en el jardín Tomando un poco de... Ay, eso es de Rosa Mira dónde me viene a dejar estas cosas Esa mujer tan despistada, mi amor No, se lo voy a decir, ya mismo se lo voy a decir Sí, por favor Ay, sí, tan imprudente Ay, Rosita Por un poco y no descubren Ay, señor, se está jugando con fuego, ¿yo? Pero bueno, usted sabrá En cuanto a mí, ya usted sabe cómo agradecerme Está bien Toma Pero señora, yo le cubrí hasta las últimas Y casi me pego un susto Yo creo que me merezco un poquito más Ay, yo creo que me merezco un poquito más Toma y ya, deja de estar hablando tanto, por favor ¿Y qué le parece 100 dólares más? Ay, ¿sabes qué? Ya, cállate Y sabes que tiene que seguir ayudándome Sí, sí, claro, señora Pero... No sé Mientras sea dinerito Yo le ayudo en lo que sea Ay, tan linda tú Cierto Mira, cuidado que la olla se va a quemar Ay, sí, sí, sí Está dependiente Hola, amor ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? ¿Estás bravo? No, nada ¡Levántate, Rosa! Ay, por favor, señor, discúrpeme Te tengo algo que decirte, pero... Ya, 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 ya Yo ya sé, ¿sí? ¿Usted sabe que...? Sí, sí, sí Que mi esposa tiene un amante, ¿cierto? Y usted la está encubriendo simplemente por dinero Ay, entiéndeme, señor, por favor Que yo lo hice nomás por dinero Y... ¿Por dinero? Sí, sí Ah, por dinero Sí Muy bien Entonces vamos a darle una lección con su misma medicina ¿Qué pasa aquí? ¿Qué significa esto? Ay, señora, cálmese, por favor Yo se lo puedo explicar, ¿sí? ¿Cómo me vas a explicar algo que sea evidente? Te pedí una sola cosa Y la aprovechaste para contarte con mi marido Cármate, mi amor Sí, yo te lo puedo explicar No es lo que parece Yo no me voy a calmar Ay, tú eres una abusada Ay, vos, ya lo sabés todo Así que deje todo su cinismo Sí, pero ¿qué dices? Ya, cálmate, que yo ya sé todo Ay, pero, mi amor ¿Cómo le vas a creer a una simple sirvienta? Escuché todo cuando ustedes están cambiando abajo Mi amor O sea Que tú te acuerdes con ella para vengarte de mí No Yo creo que me acosté con ella Ella me hizo el favor por dinero Simplemente para que tú callaras en la trampa ¡Eres una traitora! Ay, ya, señora, lo siento, por favor Yo solamente lo hice por dinero Necesitado Te vas de mi casa Te vas con lo que tienes puesto Porque todo lo de acá es miedo No, no, mi amor Yo te amo ¿Podemos hablar, sí? No, no podemos hablar Y te vayas a mí No, lárgate ¡Lárgate tú y saco a pata! Ay, patrón ¿Usted también se va de acá? Es comer, por favor, mamá No, no, no No, no, no Toma, te largas de acá ¿Cómo puedo hacerme esto, patrón? Por favor Usted me fue desleal a mí Yo no quiero una persona así en mi casa Así que se vaya a mí mismo de acá ¡Chao! ¡No!